Le hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia. Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. La toreaban por el norte tan duro que era una pena. Tropas del Alto Perú, del Rey o tal vez la Reina. Toda gente veterana, muy bien armada y dispuesta. Menos mal que Martín Güemes, con su mozada salteña y sus bravos infernales, les han cerrado las puertas. De los cerros han bajado cayéndoles por sorpresa. Levantándoles al paso uno que otro sentinela y hasta con la caballada alzándoles a cuenta. A gauchos de guardamontes y de tamañas escuelas, seguro no hubiera habido, sin ellos, independencia. Y del este, ¿qué me dice? Por ese lado se cuela la brava portuguesada que para janeiro rumbea. Y dicen que desde allí, cosa que pintaba fiera, cinco mil hombres o más, al plata venir se piensa. Lindo tiempo para largarse a gritar independencia. ¿Y qué me cuenta de Chile? Por ahí los bodos ordena. San Martín le sale al paso cruzando la cordillera. Apalabrándolo a Güemes, pa' que el invasor contenga. Se larga en esa patriada frente a las nieves eternas. Tiempos medio enredados pa' gritar, independencia. Los creyos que no se entienden, los godos que los pelean y la patria pobrecita, alentando como sea, viviendo poquita edad y amenazada de veras. Momentos medio fierazos pa' gritar, independencia. Pero la suerte está echada. Bueno, será que así sea. ¿Dónde debe ser el Congreso pa' ver cómo se gobiernan estas provincias unidas que alguna vez se pelean? No, por cierto, en Buenos Aires. Porque las provincias celan, con razón o sin razón, de toda gente porteña. Ya llegan los diputados, trajinando en esas huellas, algunos muy señorones y otros con toda llaneza, por esos duros caminos, en galera o en carreta. Hasta de charcas y mis que desde el Alto Perú llegan. Ya el Congreso se inaugura y ya también delibera. El doctor Pedro Medrano asume la presidencia. Primero todo estanteo, sin ponerse el pie en la tierra. Les reclamas a Martín, declara la independencia, y Puyredón y Belgrano y Güemes que lo desean. Están tratando estas cosas y el peligro crece afuera. Que si ponemos un rey o algún inca, si nos queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Por fin, Narciso Laprida que ocupa la presidencia, en aquel 9 de julio declara la independencia. Hubiera visto alborotos y lágrimas de pureza, y los abrazos y vivas entre esa gente dispuesta. Ya dieron el paso ansiado, ya la confianza se asienta. Ya nos declaramos libres a los pueblos de la tierra. Por fin la patria nuevita rompió sus duras cadenas. Así es la cosa, amigazo. Todo lo que vale, cuesta.